Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pablo Romo. Gracias, señor presidente. ¿Qué inversiones previstas para 2021 en centros públicos de infantil, primaria, secundaria, formación profesional no van a realizarse por el recorte de 6 millones de euros del capítulo de inversiones reales en educación realizado por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de junio? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Señoría, todas las obras previstas para 2021 en los centros públicos de Castilla y León se van a realizar. Dicha transferencia de crédito no ha supuesto ningún recorte ni en inversiones ni en obras de las previstas. Como bien saben, se realizan ajustes presupuestarios y en esos ajustes presupuestarios es lo que ha permitido la transferencia de esos 6 millones de euros para cumplir algo legítimamente establecido, que es la nómina de los profesionales de la enseñanza concertada. Como bien saben, hubo una subida del 0,9% para todos los empleados públicos. También los profesionales de la enseñanza concertada tienen derecho a esa subida del 0,9%, ingreso que, por otra parte, no vino por parte del Gobierno de España y que la Junta de Castilón se ha visto obligada a abonar. En ese compromiso, lo que se ha hecho ha sido una transferencia, como vuelvo a decir, en algo que no afecta para nada a las obras, que se trataba de reajuste de anualidades y lo que se ha hecho ha sido cumplir la nómina de los empleados públicos y, en este caso, también de los profesionales de la enseñanza concertada. Por tanto, no ha habido reajustes ni ha habido recortes en las inversiones y sí ha habido un gasto y una aplicación eficiente del presupuesto. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pablos Romo. Gracias, señor presidente. Mire, señora consejera, al Pleno no se le puede mentir y no sé qué es peor, que usted no se haya mentido o que no se entera que tienen los presupuestos, porque eso es lo que ha demostrado esta tarde. Desde hace una década aproximadamente no hay presupuesto en el cual, a lo largo del ejercicio, no recorten en educación pública. Eso sí, para suplementar la educación concertada no tienen ningún problema. Entre 2009 y 2019 han añadido 630 millones de euros más allá de lo presupuestado. Y mire, señora Lucas, a nosotros nos parece bien que la educación concertada tenga la financiación que legalmente le corresponde, pero atrévanse a ponerlo en los presupuestos, defiéndanlo públicamente y no lo hagan por la puerta de atrás a costa de la educación pública de nuestra comunidad autónoma. Hoy le preguntamos por segunda vez. Nos han contestado exactamente igual, es decir, no diciendo nada, por un tema que perpetraron el 10 de junio, pero que lo iniciaron antes. Mire, esta es su solicitud. El 6 de mayo, 9 millones de euros, 3 de proyectos de investigación que no han tenido nuestros investigadores y 6 de inversiones reales en centros públicos. Le digo más, 890.000 en la provincia de Burgos, 1.510.000 en la de León y 3.600.000 sin provincializar. ¿Quiere decirnos que no tiene la educación pública de Castilla y León necesidades para destinar esto? Si le quedaban ocho meses para ejecutar el presupuesto cuando decidieron cambiarlo. Mire, en Briviesca pueden, provincia de Burgos, arreglar el colegio o construir una escuela infantil. Algunas sugerencias para León, si les sirven. Cumpla su palabra con la escuela hogar, de la que ahora, por cierto, dice que es mentira. Arregla el colegio de Villamarín o construye una vez el Instituto de Villaquilambre, el único municipio de más de 15.000 habitantes que no tiene educación secundaria. Pero también puede hacer más cosas. Como son partidas improvisadas, dice alguna de ellas, puede cumplir el compromiso del presidente Herrera de hace 10 años de crear colegios en los barrios de expansión de Ávila. Puede, por ejemplo, construir una escuela infantil en la ciudad de Palencia o arreglar el colegio de Monzón de Campos. Puede agilizar, que cada año lo retrasan uno más, el colegio de Alda Tejada o el Instituto de Guijuelo. Puede impulsar la Escuela Oficial de Idiomas de Soria. Puede, en Segovia, a ver si es capaz alguna vez de hacer el Instituto de San Lorenzo o construir un colegio en Ontanares de Eresma. Puede cumplir con los compromisos pendientes en Laguna de Duero. O puede, también, si quiere, agilizar el Conservatorio de Música de Zamora. Y si le parece poco, y ya termino, puede cumplir hasta acuerdos de esta Cámara. Puede poner los programas de conciliación que se acordaron para la jornada reducida en junio y septiembre. O puede aquellos estudiantes que requieren tener un intérprete de lengua de signos que lo tenga durante toda la jornada escolar. Pero, señora Lucas, el Gobierno del señor Mayorico, como le llaman ustedes, cada vez que tiene que elegir con las necesidades que tiene la educación pública, hace que la escuela pública salga perdiendo. Y eso es el peor mensaje para nuestra sociedad. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Muchas gracias, presidente. Ya veo, señoría, que usted el problema no es un tema de explicación, no es un tema de explicación, sino es un tema de aptitud. Da igual lo que se le conteste, da igual lo que se le cuente, que usted viene con su mensaje y su con respecto, en este caso, de demagogia pura y lo salta. Esta es la cuarta vez que ya le respondo a esta pregunta, señoría. Y tiene usted toda la información de la pregunta oral y tres respuestas en este caso de intervenciones. Y da igual lo que usted le diga. Le vuelvo a decir que no se ha reducido ni se ha reducido ninguna obra en el campo de los centros públicos. Todas las obras están presupuestadas y están trabajando y están continuándose. Cualquier día venga usted conmigo y visitamos todas esas obras que están presupuestadas y que se están actuando. Los institutos que usted está diciendo, le digo, aquí el hambre estamos a expensas todavía que llegue el solar del ayuntamiento, Alia Tejada, solar del ayuntamiento. Por tanto, nuestro compromiso con la educación pública es firme y la seguiremos manteniendo. Pero también con la enseñanza concertada, señoría. Ya sé que usted, en su caso, no pagaría la nómina y daría igual lo que le hubiera pasado en este caso a los profesionales de la enseñanza concertada. Y nosotros no. Nosotros actuamos con igual la enseñanza pública y la enseñanza concertada cuando tienen, en este caso, los mismos derechos. Y respecto a perjuicio o no perjuicio de los centros públicos, sí que le quería decir que para perjuicio lo que están haciendo ustedes con la educación pública. Que aquí, una vez más, ustedes se ponen del lado del Gobierno Sánchez y les da igual la educación de Castielo. No estamos viendo con la devaluación del sistema de las partes curriculares. Estamos abordando los currículos. Están ustedes devaluando la educación pública a niveles insospechados. Y no ha oído usted todavía decir ni una sola opinión de la parte curricular ni tampoco de las normas de promoción y las normas de titulación. Eso sí que es perjudicar al sistema público. Eso es perjudicar al sistema público porque cada vez habrá mayor brecha social entre los propios alumnos, entre una educación y otra educación. Por tanto, defienda de una vez la educación, pero defienda de una vez la educación donde se tiene que defender una educación pública de calidad y que se acuerde con carácter general para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.